Como ya se viene diciendo hace unos meses, el plasma de paciente recuperado de COVID se está siendo utilizado en el protocolo provincial de acceso expandido de plasma, para lo cual necesitamos que las personas recuperadas que hayan tenido COVID y se recuperaron se acerquen al Centro Regional de Hemoterapia. Quiero hacer, si me permitís agregar, no solo por el tema de COVID, sino que estamos viendo también una baja importante en los donantes de sangre en general y al irse reactivando un poco la actividad en la ciudad, el uso de sangre volvió a aumentar y volvió a ser necesario y nos vemos en esa situación también. O sea, no solo convocar a las personas que tuvieron COVID y que pueden ayudar a muchos con su plasma convalesciente, sino también la donación general de sangre que hemos visto con una gran caída a nivel, esto es a nivel internacional, no solo en Mar del Plata, sino en todo el país y en el mundo ha habido una caída importante de los donantes general de sangre. Roberto, ¿tuvo incidencia este estudio investigativo que puso en duda la eficacia del plasma para los pacientes con coronavirus en lo que fue la baja justamente de los donantes? Y en parte sí, en parte sí. Pero ahí no tuvo el impacto negativo que nosotros esperábamos, pero sí, mucha gente nos dice o piensa, nos han llegado distintos comentarios que nos dicen si no sirve el plasma, ¿para qué voy a donar? Bueno, sí, en parte nos ha afectado un poco. El uso del plasma en nuestro protocolo sigue vigente, estamos con una cantidad muy importante de transfundidos, más de 700 en el área que me toca coordinar a mí, que es Mar del Plata y toda la zona de influencia, pero tenemos un número muy importante de pedidos diarios de transfusión y hay cierta dificultad para los donantes y seguramente ha impactado un poco este estudio, ¿cierto? En los pasos concretos, aquella persona, aquel ciudadano que quiera donar plasma o sangre, hoy en este contexto de pandemia, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Comunicarse telefónicamente para un turno al centro de hemoterapia? Sí, lo primero es saber que tiene que ser recuperado de COVID, tuvo que tener el alta por su médico, por infectología, y tiene que haber pasado al menos 28 días del fin de los síntomas, eso es importante como un dato saliente. Después no tiene que ser enfermo de otra cosa, o sea, problemas de depresión, diabetes, todas esas cosas, como cualquier donante de sangre, y si es mujer, la persona recuperada de COVID, por protocolo, no tiene que haber tenido más de tres embarazos, porque eso puede generar algún tipo de reacción al transfundir su plasma. Eso como requisito mínimo, la edad va de 18 a 60 años, y la persona que entre dentro de ese grupo, lo que recomendamos es que se dirija al Centro Regional de Hemoterapia, que queda en el Estado de Israel al 3600, a la vuelta del Hospital Internacional, a veces es algo difícil comunicarse de vía telefónica, pero por eso le decimos que se acerquen de lunes a viernes, en horario de la mañana, hay personal capacitado en el Centro Regional que lo va a asesorar, si califican como donante, se le va a hacer un dosaje de anticuerpos contra el COVID, y si tiene un nivel mínimo de esos anticuerpos, va a poder ser donante de plasma. Si no puede ser donante de plasma por algún motivo, o por ejemplo, porque la cantidad de anticuerpos no sea la mínima necesaria, se lo invita a donar sangre, que también es útil, como dije hace un ratito. Roberto, y aquellos que quieran donar sangre, no plasma, ¿es importante transmitirles los protocolos sanitarios de seguridad, que quizás es lo que hace que muchas personas hoy no se estén acercando a la institución? Sí, sí, obviamente el Centro Regional, y con sus médicas que están a cargo, cuidan estrictamente esos protocolos, ustedes van a encontrar allí personal con los equipos de protección adecuados, y no ha habido reportes de contagios dentro del Centro Regional. Tengan en cuenta que, primero, el donante de plasma es una persona recuperada, que no va a contagiar, o sea, esos donantes no son peligrosos, y la persona que va a donar sangre es una persona, tiene que ser sana, entonces es difícil que sea un lugar de contagio. No es como una institución de salud, donde uno piensa que puede cruzarse con alguien con COVID, si bien estamos en una ciudad con circulación comunitaria, el Centro Regional es un lugar muy seguro para donar sangre, porque se cuidan estrictamente los protocolos.